Mire, los documentos tardan entre 15 a 20 días. Hoy toma el trámite y de acá a 15 a 20 días estaría regresando el documento. Viene por el correo argentino. El aviso, supuestamente el cartero entrega un aviso, si no hay nadie en el domicilio, entrega ese aviso que llegó su documento y bueno, en el margen de uno o dos días nomás creo que tiene el correo, el documento, y de ahí lo devuelven a Nación. El CDNI vuelve a mi oficina pasado el mes recién. En ese transcurso está que va la gente al correo, que vuelve para acá, que está, que no está el documento, pero el trámite en sí tarda 20 días. El desfasaje está entre el correo y la oficina. Porque a veces el cartero dice que va al domicilio y no le entrega el documento o no hay nadie y no entrega ningún aviso. Entonces la gente anda deambulando entre el correo y la oficina. Y los documentos me los devuelven acá pasado el mes. Más de 2.000 documentos tenemos en la oficina. Más de 2.000 documentos hay en este momento para retirar en el registro. Sí. Bueno, atenta a toda la gente, por favor. Esto va a pasar que, pasadas las elecciones a fin de año, yo los voy a devolver seguramente porque ya nos van a pedir que se haga una limpieza de documentos ya vencidos para dar de baja y después la gente va a tener que volver a hacer el documento y pagar. Bueno, no es un dato menor del que está dando. Más de 2.000, son 2.000 votos. Porque hay personas que evidentemente no tienen, no sé cuántos menores habrá entre ellos. Claro, no, no, hay muchos menores. ¿Hay muchos menores? Sí, hay muchos menores. Sí, 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 tiene bastantes menores. Bueno. Pero pongámosle que sea mitad y mitad. Vienen las elecciones... Suponete que sea mil, exactamente. Vienen las elecciones pasos ahora. Sí, en agosto, el 11 de agosto. Claro, la gente si no tiene... Claro, no tiene documento o no va a poder emitir su voto. Claro. Eso es así. No es un dato menor. Seguramente, seguramente el día de la elección todavía no tenemos la información del registro, pero seguramente se estará trabajando ese día para entrega de documento, nada más.